En esta parte, por favor sirvense a ocupar sus curules. Miren, aquí conversandito, de forma conversada, he estado viendo la transmisión de las sesiones, de varias sesiones del Parlamento, en base a un comentario que se me hizo. Y en efecto notamos que hay como una cierta predisposición y compulsión de los camarógrafos a hacer tomas de los diputados cuando están chateando, cuando están comiendo chicle, sobre todo chateando. Bueno, no sabemos, estamos averiguando si hay una intencionalidad en esa especie, pero les pedimos sí a ustedes, en ese sentido, que seamos un poco más cuidadosos en cuanto a ese tema. Porque a veces hay un derecho de palabra y lo que aparecen son los diputados que están en una actitud diferente a la actitud de escucha respecto al derecho de palabra. Eso puede parecer una tontería, pero nosotros tenemos que cuidar incluso cada detalle del trabajo de este Parlamento. Yo creo que el país entero está muy pendiente de no solamente lo que estemos haciendo, sino cómo lo estamos haciendo, cuándo lo estamos haciendo y hacia qué dirección y con qué propósito lo estamos haciendo. Yo creo que el país también, todo el país, el país nacional estaba ávido de notar la existencia de un verdadero Parlamento porque teníamos cinco años de astinencia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario general del ALBA, TCP, Sacha Llorenti, en la que se pasó revista a las iniciativas nacidas desde el ALBA para atender la pandemia a causa del COVID-19. Entre las que destaca la creación de un fondo humanitario por parte de los países adscritos al organismo para obtener vacunas de forma equitativa en función de garantizar el derecho fundamental a la salud de los pueblos. Se desfecha martes 2 de marzo de 2021. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del cuórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en Pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria correspondiente al día jueves 25 de febrero de 2021. Una vez leída, fue sometida a votación, resultando aprobada por unanimidad. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta relacionado con las comunicaciones suscritas por los diputados y las diputadas principales, a través de las cuales solicitan permiso para ausentarse, para la juramentación de ley e incorporación de las y los diputados suplentes, como se menciona en lista anexa. El segundo punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas, mediante la cual remite proyecto de ley orgánica de las ciudades comunales, acompañado de su correspondiente exposición de motivo. Al terminar la lectura, el presidente ordenó a Secretaría se incorpore en punto de orden del día. En el tercer punto de la cuenta, se dio lectura a comunicación suscrita por la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas, mediante la cual remite el proyecto de la ley orgánica del Parlamento Comunal Nacional, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Una vez leída, el presidente ordenó a Secretaría se incorpora este punto en el orden del día. El cuarto punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por el diputado Pedro Infante. Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual remite el proyecto de ley de reforma de la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, y solicita la urgencia reglamentaria para su inclusión en el orden del día. En este punto, el presidente sometió a votación la aprobación de la urgencia reglamentaria, la cual resultó aprobada por unanimidad, y ordenó incluir en el orden del día la primera discusión del proyecto de ley de reforma. El quinto punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por la diputada María Iris Varela, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, mediante la cual notifica el cambio de las representaciones parlamentarias venezolanas de la Asamblea Nacional ante la Unión Interparlamentaria y el Parlamento Latinoamericano Caribeño, de acuerdo a los consensos de las fracciones parlamentarias, como se indica en lista anexa. El sexto punto de la cuenta estuvo referido a comunicación del Parlamento Indígena de América, Grupo Parlamentario Capítulo Venezuela, mediante la cual notifican la designación de los presidentes, presidentas, vicepresidentes y vicepresidentas, e integrantes de las comisiones permanentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento Interior y de Funcionamiento del Parlamento Indígena de América Latina, como se indica en lista anexa. El séptimo punto de la cuenta se dio lectura a comunicación suscrita por el diputado Juan Francisco Escalona, mediante la cual solicita un derecho de palabra en ocasión de proponer la creación de la Comisión Ordinaria para la investigación, verificación y difusión del índice legislativo vigente de la República Bolivariana de Venezuela. En este punto, el presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Juan Francisco Escalona y José Gregorio Correa. Seguidamente, el presidente tomó el derecho de palabra y luego sometió a votación la creación de la Comisión Ordinaria, la cual resultó aprobada por unanimidad. El octavo punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por la diputada Ylenia Medina, jefa de la fracción del PPT del Bloque Parlamentario de la Patria, mediante la cual solicita un derecho de palabra para la diputada por el Estado Anzuategui, Lisset Sabino, en ocasión de informar sobre una grave denuncia planteada por los trabajadores y la gerencia de la empresa Enatup, adscrita a la filial PDVSA, Industria, Sociedad Anónima, Planta General José Antonio Anzuategui. En este punto, el presidente ordenó la remisión de la comunicación a la Comisión Permanente de Energía y Petróleo para que de manera perentoria inicie la investigación. El noveno punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por el diputado Pedro Carreño en la oportunidad de entregar el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Droga. Una vez culminada la lectura de la cuenta, el presidente otorgó los derechos de palabra para puntos de información donde participaron el diputado José Gregorio Correa, quien expuso propuestas sobre el tema de la migración venezolana, y la diputada Lisset Sabino, quien solicitó se inicie investigación con respecto a la planta general José Antonio Anzuategui. Al finalizar las intervenciones, el presidente ordenó remitir a la Comisión Permanente de Política Exterior y a la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, respectivamente, los casos planteados, a fin de que se tomen las medidas correspondientes. Seguidamente, el presidente pidió dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Punto número uno del orden del día. La primera discusión de proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Drogas. En este punto intervinieron las y los diputados Pedro Carreño, quien consignó el proyecto de ley, la exposición de motivos y el impacto económico. Anthony Coelho, Fairuz, Jaraili Bassi, Rosa León e Iris Varela. Para culminar el debate, el presidente tomó el derecho de palabra y luego sometió a votación el proyecto de ley en su primera discusión, quedando aprobado por unanimidad. Punto número dos del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley derogatorio de la Ley de Regularización de Periodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales. En este punto intervinieron las y los diputados Pedro Carreño, quien presentó el proyecto de ley, Juan Carlos Alvarado y Alfonso Campos. Seguidamente, el presidente ordenó a la secretaria dar lectura al informe de la Comisión Permanente de Política Interior respecto a esta ley. Luego la sometió a votación, quedando aprobada por unanimidad. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó a la secretaria remitirla al Poder Ejecutivo a fin de su promulgación. Punto número tres del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. En este punto, la secretaria dio lectura al informe del proyecto de ley e intervinieron las y los diputados Pedro Infante, quien presentó el proyecto de ley, Niloa Delgado, Alexander Cordero, Marelis Pérez y Asia Villegas. Finalizado el debate, el presidente sometió a votación el proyecto de ley en su primera discusión, quedando aprobado por unanimidad. Y se remitió a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. Punto número cuatro del orden del día. Presentación del plan legislativo correspondiente al año 2021. En este punto, el presidente informó el procedimiento que se utilizó para la preparación del plan legislativo nacional y al finalizar su intervención se sometió a votación. Dicho plan quedando aprobado. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. Gracias. Señora subsecretaria. Ciudadana secretaria, voy a someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación del acta correspondiente, señalarlo de la manera acostumbrada. Aprobado. Ciudadana secretaria, sirve se da lectura a la cuenta. Cuenta número uno. Comunicaciones suscritas por los diputados y las diputadas principales que se mencionan a continuación solicitando permiso para ausentarse, juramentar y o incorporar a los diputados y las diputadas suplentes que se mencionan a continuación. Diputada Ismerly Coromoto Puerta Amaya, diputada Lubias Bravo, diputada Maite García, diputado Jonathan Lugo, diputado Jofre José Torres Martínez, diputada Maribel Coromoto Castillo, diputada Jazmín Yasmira Reyes Lorca, diputada Durga Ochoa, diputado Héctor Mijares, diputada María Elisa Chirinos, diputada Díctor María Chirinos, diputado Faniel Antonio Giron Rodríguez, diputado Reni Alejandro Bonalde, diputada Vanessa Estefanía Robertazo, diputado León Pita Martínez, diputado David Gabriel Mesa, diputado Joel Edmundo Morales, diputada Yajaira Méndez, diputada Griselda Olivero, diputada Nir Catiamo, diputado Joseph López, diputada Aide Parra, diputado Yuspan Molinares, diputado Hugo Ramírez, diputada Marbelis Burgo, diputado Tulio Anzola, diputado Domingo Viloria, diputado José Gregorio González, diputado Carlos Gómez, diputada Herminia Morales. Es todo del punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Se designó una comisión integrada por los diputados y las diputadas Asia Villegas, Rodolfo Sanz y José Brito para verificar las credenciales de los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que se encuentran a las puertas del hemiciclo. Por favor, diputado Brito, puede dejar el horno de microondas allí en su curul. Adelante. ¿Está Guaidó allá adentro? ¿Está Guaidó adentro de esa caja? Parece que se está descubriendo un negocio muy lucrativo, en Dama solicitando 100 dólares en los aeropuertos y les permite alquilar penjados de 12.500 dólares mensuales, queridas diputadas y diputados. Sí, lo hace seguir con la cuenta, secretaria. Cuenta número 2, comunicación suscrita del bloque parlamentario del Estado Zulia, mediante la cual informa la designación del coordinador del bloque parlamentario, el diputado Lisandro Cabello. Es todo el punto, ciudadano presidente. Por favor, cumpla la misión de oficiar al gobernador del Estado correspondiente y a los diputados designados con la misión encomendada. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. Bien, ¿tenemos algún derecho de palabra solicitado, ciudadana secretaria? Sí, presidente. Continúe. El punto de información. Dejo en el derecho de palabra... ¿Usted tiene la lista? Sí, sí, creo que tengo. Dejo en el derecho de palabra al diputado Ezequiel Pérez. Diputado Ezequiel Pérez solicita utilizar al tribunal de oradores, se le concede. Gracias. Buenas tardes, ciudadano presidente, vicepresidenta, vicepresidente, secretarios, directivos de la Asamblea Nacional, colegas diputadas y diputados, controlador general de la República, amigas y amigos, pueblo de Venezuela, pueblo del Tache. He pedido el derecho de palabra con la finalidad de dar a conocer que el 5 de marzo de 1960 fue un día especial para los campesinos. Se promulgó la ley de reforma agraria en el campo de Carabobo ante más de 250.000 campesinos y es historia, y debo decirlo aquí, se luchó para que los campesinos que no tenían tierra se les diera. Se expropiaron muchísimos latifundios para poder cumplir con las uniones de productores, empresas campesinas y títulos individuales a través del Instituto Agrario Nacional. Habían créditos agropecuarios para aquellos pequeños productores que comenzaban a trabajar. Se les arregló las vías de comunicación y los servicios de energía eléctrica, los dispensarios, las escuelas técnicas. En sí, se hizo un gran trabajo en función de llevar al campesino y a los hijos de los campesinos educación. En mi caso, yo soy un verdadero campesino, nacido en una de las aldeas detrás de la grita, de la aldea del Tesoro, y allá nosotros no teníamos vías de comunicación, no teníamos luz, no teníamos letrinas, no teníamos nada. Y ya empezamos a trabajar y a funcionar, y todos los muchachos iban a unas escuelas técnicas a trabajar y a estudiar, a aprender. Y yo quiero hoy ser la voz de ese campesino que está en Venezuela actualmente sufriendo las consecuencias tal vez de políticas equivocadas. Y hago un llamado aquí al Ministerio de Agricultura y Tierras, al Ministerio de Ecología y a todo lo que le corresponde en luchar por el bienestar de los productores agropecuarios, de los agrotécnicos, de los campesinos. Que muchas de esas tierras que fueron expropiadas no están trabajando, no están funcionando. Y yo pido aquí que se haga una alianza, si es posible, con esos agrotécnicos, que hay más de 40 mil en el país desempleados, que hay campesinos que no poseen ya un lote de tierra para trabajar, trabajadores del campo que pueden requerir cómo luchar, que se busque la manera y se implemente, por ejemplo, un programa nacional de agrotécnicos, que se les dé su crédito, se les dé su tierra y que trabajen. Porque hay que ser conscientes que a una persona se le puede dar un lote de tierra, pero si no tiene financiamiento no puede echar para adelante. Y al campesino, desde aquí, desde esta tribuna, a los que están escuchando los altos de los Andes, o en el oriente, a los pescadores, o a los llaneros, en el ganado de la pure, para ellos hay que darles un reconocimiento, porque desde la madrugada se levantan a ordeñar sus vacas, a echarle su comida a la gallina o a los cochinos, y el de los páramos a sembrar papa o a regarla su zanahoria. Para todos ellos, voy a decirles desde aquí, luchemos unidos por los campesinos, porque ello es nuestra esperanza. Que vivan los campesinos, y muchísimas gracias. Gracias. Dejo en el derecho de palabra al diputado Braulio Álvarez. Va a hablar desde su curula. Adelante, diputado. Gracias. Gracias, ciudadano presidente de este cuerpo legislativo, vicepresidente y ciudadano secretario, colegas diputados. Aquí como importante señalar de la insurgencia de mi comandante eterno, Hugo Chávez Frías, el papel humano solidario y clasista con la masa campesina, que tuvo en los gobiernos pasados, en Acción Democrática y COPEI, sus peores condiciones de orden político, de orden humano, y lo que se llamó la guerra fría, para quien me antecedió, se produjeron aquí, en esa violación de los derechos políticos, que es algo fundamental para el ser humano, más de 7 mil campesinos y campesinos asesinados. Su único delito era ser militante de una forma de pensamiento diferente. Hay gente que puede recordar el plan Alianza para el Progreso. Llegaron a nuestras zonas, diputados. Asesoría gringa no era otra cosa que agente de la CIA. Del control, de la forma de cómo se iba a trabajar, de allí los famosos Club 5B. No sé si fue que se lo olvidaron. Fueron enseñarnos lo que nosotros ya sabíamos, que era inyectar una vaca, crear un conejo, crear perros. Pero también fueron, fue con la idea de pulgarnos de estas creencias que llevamos aquí, de mi general Ezequiel Zamora, de tierra y hombres libres, camarada, rescatada nuevamente con mi comandante eterno, Hugo Chávez Fría. La reforma agraria que se firmó en el campo de Carabobo, en 1961. Rómulo Bentancur. ¿Qué tierras nos dieron, entre comillas? Sanjonuda, Bachacosa y Pedregosa. Esas eran las tierras que se le asignó en la reforma agraria a los campesinos y campesinas. A nuestros hermanos afro, churio. A nuestros hermanos aborígenes, se les desconoció su identidad social, histórica y cultural. A eso fue que vinieron con esa reforma agraria. Otro elemento que es importante destacar aquí, qué tipo de tierras dieron y quiénes las dieron, entre comillas. Todavía estamos revisando documentos. Los mismos, terrófagos, asesinos, que practicaban la pernada. ¿Ustedes saben qué es la pernada? Bueno, prendan por estos perolitos. Todavía en el siglo XXI y siglo XX en Venezuela, en los guetos de familias como los Sigala, Asqueta, Cineros, Bormer y compañía, Pérez allá del Zulia, los asesinos esos que gobernaron al Zulia. Las muchachas más bellas de nuestras comunidades las utilizaban como mujeres. Son vainas que no pueden aceptarse. Para venir a hablar aquí de esa manera, de sacreditar un proceso liberador. Oiga, diputado. Con el camarada obrero Nicolás Maduro nos está tocando defender lo que conquistamos en la lucha contra el latifundio. Con un país bloqueado. Nuestras cuentas robadas. PDVSA robada. Monómenos robados. Pero rescatamos 3 millones de hectáreas. 378 campesinos y campesinos asesinados. Destrojados. ¿Por qué de eso no se habla? Debe hablarse de eso también. Y ahora, por supuesto, con nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, estamos revisando lo que va a ser la inversión. ¿Cómo vamos a quedar nosotros y nosotras? No hay duda que vamos a ser considerados. Fuertemente y para eso nos estamos convocando. En este momento de trance económico histórico que ha vivido el país, no nos queda otra cosa que avanzar, camarada. No podemos pararnos. Menos podemos retroceder. Se nos está prohibido por la memoria de nuestro comandante Hugo Chávez Fría y por el histórico del proyecto bolivariano que se trajo al siglo XX y al siglo XXI. Tenemos que recuperar nuestras universidades en nuestros municipios. Si es verdad, tenemos que recuperar los servicios electrónicos y de salud que nos fueran confiscados por el fascismo norteamericano a través del bloqueo. Lo invito, camarada, para que se incorpore a esa Venezuela libre, soberana e independiente. También tenemos que recuperar el papel latinoamericano y mundial en el cual estuvimos. que no nos vaya a pasar como pasó en Brasil, o eso es lo que ustedes quieren. Que en seis meses, siete meses, se llevaron por delante al gobierno de Lula, al de Vilma. Nosotros tenemos 17, 18 años resistiendo. Resistiendo porque creemos en la libertad. Creemos en la soberanía. Creemos en la independencia. Y hacia allá, nosotros los campesinos y campesinas, Chaurio, tenemos un papel en la lucha histórica de Venezuela. Y debo culminar por ahora esto diciéndole que en Yaracuy nos estamos convocando. Vamos a tener un orador en la instalación de ese congreso como Chaurio. En la ceiba de Paz, vamos a recuperar el Paz, el Paz campesino. Esa lanza de ahora, de libertad de solos, de nuestra independencia. Vamos a recuperar para nuestro proyecto. Y es por eso que con los días 27 y 28, culmino, camaradas Jórez, nos estaremos encontrando allí, vanguardias, revolucionarias y revolucionarias, indígenas y óforas de los movimientos campesinos de Venezuela. Muchas gracias. Gracias, diputado. Cedo el derecho de palabra al diputado Orlando Zambrano. A mí me lo veía sin el sombrero, no lo reconocía, diputado. Disculpe. Bueno, buenas tardes. Un saludo a nuestros colegas diputados y diputadas y a la Junta Directiva. Es importante que desde esta Asamblea Nacional se aborden los temas con toda la sinceridad, la objetividad y la transparencia. Porque cualquiera pudiera hacer uso de un derecho de palabra para hablar cosas que no son la realidad. En Venezuela se ha librado un proceso de lucha de los campesinos y campesinas de muchos años. Pero la reivindicación del campesinado venezolano ha sido gracias a la revolución bolivariana que encabezó el comandante Chávez. Y es el comandante Chávez quien creó el marco jurídico para democratizar la tierra que estaba secuestrada por la terrofagia y esa tierra se convirtiese en un medio para la producción nacional. Y es la ley de tierra y desarrollo agrario la que ha permitido el acceso de los campesinos a la tierra. Pero ¿cuál ha sido la respuesta a la oligarquía venezolana? El asesinato de más de 300 dirigentes campesinos. Y eso no ha sido motivo para que se frene la lucha campesina. Eso ha sido motivo para seguir levantando las luchas, la bandera de tierras y hombres libres. Porque es la lucha de la liberación nacional. Es la lucha por construir la soberanía alimentaria. Y si lo llevamos al momento que está sufriendo nuestro país producto del bloqueo criminal impuesto contra Venezuela son esas tierras que hemos recuperado donde está la masa campesina la que produce el alimento que come cada uno de los pueblos de este país. En este momento son los campesinos los que están alimentando a nuestro país. Es allí donde está el alimento. Y quienes pretendieron elegirse los dueños de la producción y los que producen alimento para el país fueron los que se encargaron de robar a este país y entregar a la patria a los lacayos al imperio norteamericano. Y entonces es la masa campesina, hermanos y hermanas, quien está en pie de lucha, quien está rodilla en tierra. Han subestimado al pueblo de Venezuela, han subestimado la grandeza, el heroísmo de los productores y productoras y son los productores quienes están ayudando a defender a este país, quienes están produciendo la comida, quienes están produciendo los alimentos. Pese a todos los ataques, o acaso el robo de Monómero no es parte del plan para destruir a nuestro país, porque con Monómero nosotros podíamos suministrar insumos para mejorar la producción agrícola. Pero los campesinos se han inventado la forma no solo de sembrar en medio del bloqueo con dificultades de combustible, con dificultades de insumo, sino también han buscado la forma para crear alternativas para producir alimento, porque rodilla en tierra los productores y productoras defienden el país, defienden la soberanía. ¿Y saben por qué? Porque con Chávez aprendimos a ser libres, a ser soberanos. Y con el presidente Nicolás Maduro hemos aprendido a mantenernos firmes, porque Venezuela se defiende. Venezuela se respeta y el sector campesino en Venezuela ha hecho grandes batallas. Seguirá rodilla en tierra para defender la paz, la soberanía y la democracia. Muchas gracias, ciudadano presidente. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Gracias, diputada. Se cumplió el requisito de verificar las credenciales de las diputadas y diputados. Por favor, sírvanse de permitir el paso de los diputados de la Comisión de Verificación. El diputado Salazar ha entrado. Diputado Sánchez. Gracias. Bueno, señor diputado Sánchez, cumplió con la verificación correspondiente de las diputadas y diputados electos. Es correcto, señor presidente. Verificados como fueron las credenciales de las 13 diputadas y los 15 diputados presentes, están listos para ser juramentados por su verbo, encendido y patriótico. Es todo, señor presidente. Vamos a proceder. Vamos a proceder a la juramentación de las diputadas y diputados electos. Ciudadanos debidamente electos y electas en los comicios parlamentarios organizados y realizados por el Poder Electoral Venezolano el pasado domingo 6 de diciembre de 2020, en que la voluntad popular se expresó de manera libérrima y transparente. Juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Juran por su honor, juran por la sangre derramada por los libertadores de América. Juran por nuestros ancestros aborígenes, primeros pobladores de esta tierra americana. Juran por sus hijos, juran por el futuro, juran por este suelo sagrado, incluido como históricamente ha sido una reivindicación y derecho de Venezuela, el territorio de la Guayana Ezequiva, que fue por historia, por tradición, que es por derecho y que será por los siglos de los siglos territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Juran por nuestro cielo sagrado, juran por nuestro mar territorial, juran por los huesos de sus ancestros y juran por su condición de venezolanas y venezolanos de bien que cumplirán con los preceptos constitucionales en los aspectos legislativos y controlores que le han sido asignados por decisión del pueblo de Venezuela. ¿Lo juran? Si así lo hicieran, que Dios, que sus hijos, que la patria y que el pueblo de Venezuela os lo premie. En caso contrario, os lo demanden. Los felicitamos, diputadas y diputados de la patria. Sírvanse, por favor, ocupar sus curules en caso de que suplan la ausencia de un diputado principal, en caso de que el diputado principal se encuentre presente, por favor, utilicen la tribuna de invitados de honor. Ciudadana Secretaria, sírvase de la lectura al orden del día. Punto número uno del orden del día, derechos de palabra y consignación del informe de gestión correspondiente al año 2020 a cargo del ciudadano Elvis Amoroso, Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela y Presidente del Consejo Moral Republicano de conformidad con lo establecido en el artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número dos, derecho de palabra del diputado José Brito Rodríguez, presidente de la Comisión Especial para investigar las acciones perpetradas contra la República por la directiva y miembros de la Asamblea Nacional en el periodo 2016 al 2021 y en la oportunidad de presentar el informe preliminar. Es todo del orden del día, ciudadano presidente. ¿2016 a 2021, secretaria? Sí, presidente. Correcto. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del orden del día correspondiente, sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada, queda aprobado el orden del día de hoy. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Derecho de palabra y consignación del informe de gestión correspondiente al año 2020 a cargo del ciudadano Elvis Amoroso, Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela y presidente del Consejo Moral Republicano de conformidad con lo establecido en el artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo el punto, ciudadano presidente. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos visita el día de hoy una persona honorable que ha ostentado distintas responsabilidades en el campo del poder público venezolano y en todas ellas ha sabido defender con celos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República y el buen funcionamiento de las instituciones. En consecuencia, nos sentimos honrados y orgullosos de recibir el día de hoy a el Contralor General de la República, el doctor Elvis Amoroso, que también funge como presidente del Consejo Moral Republicano. Se designa una comisión integrada por los diputados Alexis Rodríguez Cabello, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, Mario Silva y José Gregorio Correa para que acompañen al ciudadano Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela a este hemiciclo de sesiones para que se sirva a tomar el derecho de palabra y rendir informes según lo establecido en el artículo 276 de la Constitución. La búsqueda de él contra el Lord de la República, Elvis Amoroso, reconoce que se recordándoles que el día de hoy se va a realizar la entrega de informe de gestión del año 2020 cumpliendo con lo establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 276. También se van a debatir específicamente todo lo relacionado a los avances que se han obtenido específicamente desde la Comisión Permanente de Contraloría, la cual conforme la Asamblea Nacional de esta forma se tiene previsto revisar el informe específico de las investigaciones de la Junta Directiva pasada, la cual ha causado diferentes y ha promovido violencia específicamente en nuestra nación. Les recordamos además que las distintas comisiones se han venido reuniendo específicamente siguiendo las líneas emanadas. A la puerta del ciclo de sesiones del Parlamento Nacional se encuentra el ciudadano, Contralor General de la República y Presidente del Consejo Moral Republicano, doctor Elvis Amoroso. Sírvase tomar asiento, querido compañero. Gracias. 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 del Ciudadano, el cual también se encuentra presidiendo el Consejo Moral Republicano en conformidad con lo establecido en el artículo 276 de la Constitución. Bienvenidos a ocupar la tribuna de oradores al ciudadano Contralor General de la República, doctor Elvis Amoroso, para que rinda su informe anual, tal como está establecido en el artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Adelante, querido Contralor. Importantes anuncios presentará el Contralor General de la República, Elvis Amoroso. De inmediato vamos a conocer el informe de gestión que va a presentar ante esta plenaria de la Asamblea Nacional, su gestión del año 2020. De inmediato... Permiso para retirarme de tapabocas. Bueno, verdaderamente para mí es un honor estar en esta tribuna de oradores. Tuve seis periodos en este Parlamento. Me siento profundamente orgulloso de estar hoy aquí con la representación popular, con la representación del pueblo de Venezuela, que está en este momento reflejada en esta Asamblea Nacional, legítima, y que recibe lo que es la voluntad del pueblo venezolano. Ciudadano diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Ciudadana Iris Varela, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Ciudadano diputado de Alco Bolívar, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ciudadana Rosalba Gil, secretaria de la Asamblea Nacional. Ciudadana Inti Hinojosa, subsecretaria de la Asamblea Nacional. Ciudadanos diputadas y diputados de la Asamblea Nacional. Ciudadanos presidentes y presidentas de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Ciudadanos y ciudadanos presidentes de las comisiones especiales. Doctora Carmen Montilva. Doctor Josmel Peraza, subcontralor general de la República. Contralores estadales y municipales de la Contraloría General de la República. Ciudadanos y ciudadanos directores y directoras de la Contraloría General de la República. medios de comunicación, invitados especiales, pueblo de Venezuela. Hoy estamos aquí cumpliendo un mandato constitucional. La constitución establece perfectamente cuáles son los deberes y los derechos de los funcionarios públicos. Pero quería iniciar esta intervención hablando del poder constituyente. El poder constituyente se deriva en dos partes. El poder constituyente originario, que es el pueblo de Venezuela. Y el poder constituyente constituido, que es lo que ese poder constituyente originario delega en una Asamblea Nacional Constituyente para que haga un nuevo ordenamiento jurídico. En 1999, después prácticamente de nuestra independencia, de nuestra primera constitución, el acta de la independencia de 1811, después de una fuerte guerra, no se había convocado más nunca al poder constituyente originario. Y fue el presidente Hugo Chávez quien desde esta misma tribuna, el 2 de febrero de 1999, cuando tomó el poder como presidente y jefe de Estado de Venezuela, desde esta tribuna convoca al poder constituyente originario, para que transformara la constitución para una constituyente, para ser una nueva constitución. Y ese mandato, por supuesto, originó la constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Gran discusión se dio en este escenario día y noche. Y la decisión de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, electa por el poder constituyente originario convocado para ese momento por el comandante presidente Hugo Chávez, presentó este texto constitucional. Y en este texto constitucional, existen los poderes que se conocen como poder constituyente derivado o poder constituyente constituido. Y ahí Venezuela, en esta constitución, tiene unas instituciones perfectamente establecidas. Entre eso, por supuesto, el poder nacional, que lo conforma el poder municipal, el poder estadal y el poder nacional. Dentro del poder nacional están los cinco poderes que todos conocemos. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder ciudadano, el poder electoral. Y dentro de esos cinco poderes, el poder ciudadano. Dentro de esos cinco poderes, ciudadano presidente, está la Asamblea Nacional Constituyente. El poder legislativo. Y dentro de esta constitución, obliga a las instituciones del poder nacional a render cuenta ante la soberana Asamblea Nacional. Por eso, Elvis Amoroso está presente hoy aquí, rindiendo cuenta, como debe ser, al pueblo de Venezuela de esta importante Asamblea Nacional. Con el debido respeto y acatamiento ante la Asamblea Nacional, a quienes saludo de manera fraternal a cada uno de los diputados y diputados electo mediante el sufragio libre, universal, directo y secreto por el pueblo venezolano en quien reside intransferiblemente la soberanía de nuestra patria. Quisiera recordar que la soberana Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario, emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017, en elecciones democráticas libre, universal, directa y secreta de conformidad con lo previsto en el artículo 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente, en armonía con los poderes públicos constituidos, juramentó el pasado 23 de octubre de 2018, como Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, el ciudadano Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso. Desde entonces juré el compromiso de cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el trabajo incansable en la prevención, lucha, combate contra la corrupción, en la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales en pro de salvaguardar el patrimonio de la nación bolivariana, venezolana y bolivariana. Es importante señalar que conforme a lo previsto en el artículo 14, numeral 13, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el Contralor o Contralora General de la República tiene la atribución y obligación de presentar un informe anual de su gestión ante la Asamblea Nacional y desde aquí al pueblo de Venezuela. La comparecencia ante la Asamblea Nacional la hago con el carácter de Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a lo previsto en el artículo 288 y 289 de la Carta Magna, como Presidente del Consejo Moral Republicano, a los fines de presentar informe de gestión o de resultados de la gestión cumplida, mediante los cuales rindo cuenta ante esta honorable Asamblea Nacional. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral en sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz en la doctrina de Simón Bolívar, el libertador. Igualmente, se concibe que Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la permanencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político expresado aquí en esta soberana Asamblea Nacional. Durante estos años de gestión y con el propósito de lograr el cumplimiento de la planificación de las actuaciones desde la Contraloría General de la República se ejecutaron acciones para realizar control previo, para mí es lo más importante, el control previo y sin cerrar de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas relacionadas con los procesos de selección de contratistas, contrataciones, adquisición de bienes, prestaciones de servicio y ejecución de las obras de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional. Conjuntamente con el Sistema Nacional de Control Fiscal en ejercicio de la rectoría de este órgano contralor se realizó una serie de actuaciones de seguimiento a las acciones correspondientes a fin de verificar el estado de implementación de las adecuaciones presentadas por las autoridades superiores de los órganos evaluadores en atención a las recomendaciones formuladas por este máximo órgano de control fiscal. y bajo un mismo criterio la invención de recursos públicos que son ejecutados por los entes para incrementar el beneficio social de la población y evitar hechos de corrupción que finalmente dañan a todos los venezolanos por igual. En la que se encontraba involucrada llegamos en el 2019 a iniciar una serie de investigaciones que lamentamos mucho los venezolanos que exfuncionarios y exdiputados venezolanos utilizaran nuestra patria los recursos del Estado venezolano para destruir a las instituciones legítimamente constituidas en la cual se encuentran involucrados el exdiputado Juan Guaidó y un grupo de ciudadanos una banda de delincuentes que se organizó como delincuencia para defalcar a nuestro país. Nunca habíamos tenido en la historia republicana hechos de corrupción similares o de esta magnitud y en el estudio que hemos hecho tampoco se han encontrado unos hechos de corrupción en ninguna parte del mundo que ciudadanos de un país atenten contra su propio país para enriquecerse ilícitamente. Este señor y su banda de delincuentes hicieron un plan para robarse los activos de Venezuela en el exterior con la colaboración de algunos sectores empresariales privados del país y en aquella ocasión lograron relacionar a un grupo de empresarios también extranjeros lo que vale la pena mencionar entre los venezolanos y otros al señor Javier Troconis quien fue uno de los operadores en esta trama de corrupción dirigida por el señor López y el señor Guaidó. Desde la Contraloría General de la República denunciamos que el señor Troconi tiene quien fue designado fraudulentamente por el usurpador Juan Guaidó como comisionado para gestionar en el exterior los activos patrimonio de todos los venezolanos. Y en la investigación nos sorprendimos porque se consiguió que a este señor se le estaba entregando 187 millones de dólares otorgado por el señor Rafael Ramírez el presidente de Petróleo de Venezuela. Ahí vemos nosotros la complicidad como empezamos a atar esa pirámide de corrupción y fue arrojando personas que todos los venezolanos conocen y que son y viven fuera de nuestro país como grandes magnates producto pues del dinero que se han robado en nuestro país. Estas investigaciones siguieron y se determinaron acciones para que ese grupo vinculado a esa banda de delincuencia organizada fueran sancionados por la Contraloría General de la República. Pero cuando revisamos las leyes nos encontramos en la normativa legal nos encontramos que parece que las leyes son o han sido diseñadas como para proteger al corrupto como para proteger al delincuente. Sin embargo empezamos a buscar las normativas legales y nos dimos cuenta que en algunas sanciones o medidas que podía tomar la Contraloría General de la República y que estaban delegadas a otros poderes también investigamos que no impedía al Contralor General de la República de la Contraloría General de la República aplicar las medidas cautelares y así hicimos y le prohibimos grabar y enajenar sus bienes le cancelamos todas las cuentas a toda esa banda de delincuentes y todo el que hacía negocio con él también se las aplicamos también le aplicamos las medidas necesarias para impedir que se fugaran los recursos que estos señores este señor Troconi que dirigía la mafia exterior de esta banda de delincuencia organizada no pudiera hacer ningún tipo de negociación por eso es que ustedes ven cuando que ese grupo de diputados empezaban a reunirse en determinados hoteles sitios y no los dueños de esos hoteles los dueños de esos establecimientos no querían decir de donde salían los recursos que era el mismo dinero que se habían robado de los venezolanos lo lavaban y lo traían para acá para financiar la desestabilización o los actos terroristas en el momento que le aplicamos la medida y las sanciones y le impedimos a través de la SUDEBAN que pudieran mover las cuentas inmediatamente comenzó a desaparecer las guarimbas o los actos terroristas y de golpe de estado que estaban siendo auspiciados y financiados por este estos hechos de corrupción todas estas acciones nos llevó a determinar con el robo de SIGGO filial de la empresa Petróleos de Venezuela en Estados Unidos y la desmantelación de la empresa Petroquímica Monómeno en Colombia auspiciada por el presidente de ese país y la apropiación de las reservas de oro de Venezuela en Inglaterra se constituyó se constituía así en Venezuela una nueva forma de corrupción que fue elevada por nosotros en la Contraloría General de la República a la instancia de la ONU porque generalmente la corrupción siempre se le carga al funcionario público que es el principal pero nunca se había demostrado que habían otros actores y que la empresa o el empresario privado y otros funcionarios de otros países funcionarios públicos de otros países pudieran confabularse con los corruptos en un país como ocurrió aquí en Venezuela y llevamos esa denuncia ante la ONU en Viena en la convención de la lucha contra la corrupción y ahí lo señalamos con nombre y apellido con la valentía típica del venezolano y la venezolana digna que no acepta bajo ningún concepto hechos de corrupción y ahí lo denunciamos y separaron por supuesto molestos los embajadores de cinco países el resto nos apoyó y se incluyó en esa convención la posibilidad de que se estudiara esta modalidad de corrupción que ellos mismos en la ONU que hacen investigaciones permanentes no la tenían contemplada y cuando nosotros demostramos senadores hay que decirlo con nombre y apellido como el senador Rubio que se ha hecho multimillonario producto del dinero de los venezolanos y denunciamos ahí otros funcionarios de Inglaterra de Portugal de España que han sido cómplices de esta banda de delincuentes aquí en Venezuela se dio pues la posibilidad de que muchos de estos países que también estaban viviendo la situación que estábamos viviendo aquí los venezolanos pudieran alzar su voz y no solamente eso sino también empezaron a recuperar sus activos que estaban retenidos por estos señores cómplices de estas bandas no solo aquí en Venezuela sino en otros países en este sentido para este año para estos años fueron solicitados 216 acciones para continuar desentramando una serie de hechos vinculados en las que existen relación directa con estos señores exdiputados y sus familiares esta gran trama nos convocó inocerablemente a replantearnos la revisión de las leyes que determinan y sancionan a los hechos de corrupción estas mafias y la delincuencia organizada para ese fin acudimos aquí a la asamblea nacional a la comisión al llamado que hizo la comisión de política interior de la república bolivariana de venezuela que preside el diputado política interior de la república bolivariana de venezuela que preside el diputado pedro carreño y ahí propusimos una serie de leyes que deben ser con carácter de urgencia modificadas y adecuadas a la velocidad con que actúan los corruptos y los delincuentes presentamos la ley con la reforma de la ley contra la corrupción la ley orgánica de la contraloría general de la república y del sistema nacional de control fiscal la ley orgánica contra la delincuencia organizada el código orgánico procesal penal que creo que ya está bien adelantado por la vicepresidenta del parlamento y la doctora Iris Varela la ley del estatuto del funcionario público código de ética del juez la ley antidroga entre otras leyes que es necesario modificarlas de inmediato debemos evolucionar en los textos legales no podemos quedarnos en la sanción solamente penal debemos buscar por sobre todas las cosas que los delincuentes los funcionarios corruptos así estén presos se busque la manera de que de resarcir el daño patrimonial que le han hecho al país nada hacemos con tener detenidos a los corruptos y no regresan el dinero nada hacemos con ellos nada hacemos con tenerlos ahí y que algún otro funcionario público de la administración de justicia esté esperando el tiempo para ponerlo en libertad y después le dan su tajada a él y viven el resto de su vida como unos príncipes con el dinero de todos los venezolanos debemos ser contundente en la lucha contra la corrupción esto no tiene color político no tiene ideología no tiene cultura no tiene religión ellos actúan libremente y no tienen piedad con el patrimonio de nuestra querida Venezuela en el 2019 sancionamos a un alcalde por ejemplo fíjense ustedes como son las leyes y porque hay que reformar al señor presidente colegas de señor señor bueno siempre colega en la lucha contra la corrupción señores diputados y diputadas fíjense porque hay que hacerlo lo más pronto posible porque nosotros sancionamos en el 2019 a un alcalde que se robó 450 millones de bolívares para su momento y las leyes establecen y hay jueces y fiscales que piensan siempre en proteger al delincuente y no a la nación y hay que decirlo abiertamente entonces resulta que las multas o las sanciones o el daño patrimonial lo calculan ellos a razón de cuando le tragaron el dinero 400 millones de bolívares para ese momento en el momento que nosotros lo sancionamos pero el hecho ocurrió antes la asamblea nacional en la comisión de finanza establece los índices macroeconómicos y entre los índices macroeconómicos está como se calcula la moneda y el barril de petróleo para ese momento que lo aprueba la asamblea nacional y para ese momento los índices macroeconómicos establecían claramente que el cambio estaba a 10 bolívares por dólar entonces nosotros cuando fuimos a sancionar al señor resulta que teníamos que aplicarle que él se había robado ya cuando hacíamos la la reedición contable y por supuesto con la reconversión monetaria entonces resulta que eran 4.500 bolívares 4.500 bolívares y algunos fiscales y por eso es que el fiscal general de la república siempre está vigilante con las acciones de algunos de esos fiscales que se prestan para esas irregularidades le mandan a decir que paguen la deuda para resarcir el daño a Venezuela o sea el tipo tenía que pagar 4.500 millones cuando hicimos el cálculo entonces resulta a razón de el cambio para ese momento era de 45 millones de dólares cuando sacamos 4.500 ya está en la lámina cuando sacamos eso 45 millones de dólares a razón del cambio actual que está en 2 millones aproximadamente es que un ejercicio que podemos estar haciendo entonces nos encontramos que el daño patrimonial que hizo ese señor a todos los venezolanos y a la nación venezolana está por el orden de los 90 billones de bolívares esos 90 billones de bolívares tenemos que agarrar a ese señor y que los pague que los pague con el dinero que se llevó con los bienes y con todo lo que está haciendo vida en alguna parte del mundo la ley tiene que perseguir a ese corrupto la ley tiene que ir ahí al suate y ver cuáles son las casas que tiene pero no esperar que la venda como conversamos hoy con con el presidente de la asamblea nacional y con el diputado Pedro Carreño antes de llegar aquí si permitimos que ellos avancen más rápido que las leyes bueno no vamos a hacer nada hay que aplicar inmediatamente las medidas cautelares ya inmediatamente se determinó el hecho de corrupción ven acá y paralizamos también la entrada la salida del país porque si no vamos a tener con esto lo que decía el diputado en estos días en esta tribuna cuando hablaba de la ley contra las drogas que nos encontramos a gente viviendo en esas casas como unos príncipes las casas que son incautadas a los narcotraficantes entonces también van a ser las casas que son incautadas a los corruptos entonces hay que colocar en esas mis sugerencias y perdone que lo haga pero hay que colocar en esas leyes un tiempo prudencial un tiempo prudencial que no puede pasar de un mes para que esos bienes puedan pasar inmediatamente a mano del Estado y la institución que le corresponda liquidarlo inmediatamente o que se han utilizado para la función antidroga o la función anticorrupción es importante señalar que la Contraloría General de la República ha participado activamente en la mesa de trabajo convocada por la Vicepresidenta de la República donde se está haciendo un estudio profundo de cómo rescatar el patrimonio y fortalecer el patrimonio despojado al país por parte de los funcionarios públicos corruptos en el campo de las actuaciones y de la plataforma del Sistema Nacional de Control Fiscal se analizaron las actas de entrega y auditoría de todos los ministerios e instituciones de entes descentralizados del país los entes descentralizados son empresas así como PDVSA como Pekibén los entes descentralizados que los verifica también la Contraloría General de la República desde que llegamos nosotros a la Contraloría General de la República se pudo lograr algo importantísimo que es que petróleo de Venezuela pudiera ser auditado acuérdense lo que hablamos nosotros lo que ha dicho muchos de ustedes reiteradas oportunidades PDVSA es inauditable PDVSA no se sabe qué pasa ahí bueno afortunadamente podemos decir con mucho orgullo con mucha satisfacción que hoy las cuentas de PDVSA las puede revisar el presidente PDVSA las puede revisar el pueblo venezolano las puede revisar la Contraloría General de la República las puede revisar el presidente y jefe de Estado que prácticamente se le impedía que pudiera revisar las cuentas de nuestra principal empresa petrolera a un lado a ello se realizaron análisis comparativo entre los planes operativos anuales y los informes de gestión trimestral remitidos por las Contralorías Estadales y Municipales y se le atendieron solicitudes de automatización de automatización de las de cada uno de esos entes de la misma forma se realizaron auditorías de tecnología y de información y comunicación y de organización y funcionamiento para velar por la buena gestión y el correcto uso del patrimonio público en aras de fortalecer la gestión de los órganos y entes del poder público nacional en el 2020 realizamos 699 actuaciones fiscales en diferentes instituciones del Estado venezolano en ese sentido realizamos 554 inspecciones directas en más de 400 instituciones del Estado venezolano aplicamos 422 multas que también hay que llevarla a razón de el cambio actual actualizar las multas aplicamos 422 multas a las instituciones y funcionarios que incumplieron las leyes y realizamos 64 procedimientos de verificación patrimonial donde existían dudas sobre la declaración jurada de patrimonio además la Contraloría General de la República consciente de la importancia del papel protagónico del poder popular de su participación ha continuado afianzando todo lo posible y la relación con el poder popular para que sea uno de los órganos principales que nos da información sobre cualquier hecho de corrupción lo que pasó con con las empresas PDVSA Gas esas denuncias llegaron a través del poder popular los consejos comunales honestos y fueron los que son ellos los que vinieron diciendo esta irregularidad están vendiendo la bombona en dólares están haciendo esto y se pudo actuar que lo hizo perfectamente pues los cuerpos de seguridad y el ministro Tarega Leizami y el presidente de PDVSA durante este periodo se han brindado atención a 3.000 30.839 consejos comunales y personas que han acudido a la Contraloría General de la República para buscar información está bien también oportuno traer a colación que la Contraloría General de la República ha auspiciado varias conferencias y foros para ayudar o para aprender también de lo que es la forma o la modalidad para combatir los hechos de corrupción aquí en nuestro país durante los años 2019 y 2020 la Contraloría General de la República en defensa de la patria y como uno de los países que no le tiene o no le tiembla el pulso para condenar los hechos de corrupción participamos en distintas convenciones internacionales estuvimos presente en la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción en la organización latinoamericana y del Caribe de entidades fiscalizadoras superioras o la SEC en las entidades fiscalizadoras del MERCOSUR que pudimos ingresar nuevamente y hacer denuncias ahí en ese foro internacional y la comunidad de Estado latinoamericano y caribeño CELAR también hemos hecho contactos y reuniones con distintos contralores el contralor de Bolivia quien han tenido la gentileza de venir a nuestro país en el proceso electoral pasado estuvimos compartiendo con él intercambiando ideas con la contralora de la República hermana de Cuba y se han hecho pues unos intercambios con distintos contralores que han permitido que Venezuela pueda expresarse en cada uno de esos foros también en Qatar los Emiratos Árabes Unidos estuvimos compartiendo y haciendo reuniones en víspera pues de la convención contra la corrupción que se realizó ahí con el contralor de los Emiratos Árabes el cual pues se solidarizó con el pueblo de Venezuela y reclamó junto a nosotros el desfalco pues que están haciendo algunos gobiernos de países con el patrimonio venezolano 230 funcionarios y funcionarias hemos preparado para que combatan la corrupción desde la Contraloría General de la República Sobre las actuaciones logramos atender 463.901 funcionarios con la declaración jurada de patrimonio esta declaración jurada de patrimonio es importantísimo que todos los funcionarios las podamos hacer permanentemente o en el momento de ingresar y en el momento del cese de las funciones pero anualmente hay que actualizarla más o menos en el mes de julio agosto para así darle garantía al pueblo venezolano de que los funcionarios electos o los funcionarios que AVE o CER motivo están ejerciendo un cargo público puedan tener el pueblo venezolano la garantía de que no se están enriqueciendo ilícitamente esa declaración es columna vertebral del control previo y posterior de los altos funcionarios o servidores públicos ahora bien con relación a los procedimientos administrativos sancionatorios iniciados por el incumplimiento de la presentación de la declaración jurada de patrimonio durante estos años en omisión los que omitieron la declaración tenemos 320 funcionarios o ex funcionarios sancionados por no hacer la declaración jurada de patrimonio se niegan a hacer su declaración jurada uno se pregunta ¿qué ocultan? hay unos que estuvimos revisando y sabemos que ocultan los millones de dólares que le han robado al Estado venezolano a todos los venezolanos a cada uno de ustedes asimismo de conformidad con el artículo 24 del decreto con rango valor y fuerza de ley contra la corrupción se han consultado en el registro de inhabilitado llevado por este máximo órgano de control fiscal 2.668 personas durante el 2019 y el 2020 de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 39 de la ley contra la corrupción se impuso la sanción de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público a más de 150 ciudadanos por contravenir las normas establecidas en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley orgánica de la Contraloría General de la República y la ley contra la corrupción como ha manifestado el jefe de Estado y de gobierno en reiteradas oportunidades el presidente Nicolás Maduro no existe corrupto bueno o corruptos malos todos los corruptos deben ser castigados como lo establece la ley venezolana y así lo estamos haciendo y así se debe seguir haciendo pero el corrupto desde el punto de vista de la criminología los que somos abogados vemos esa materia lo que es la criminología lo mencionaba muchas veces la primera combatiente quien es abogado la doctora Cilia Flores la criminología estudia la conducta del delincuente y encontramos que la conducta del corrupto es idéntica a la conducta del narcotraficante y del estafador ellos están convencidos doctora Escarra usted sabe que es así que ellos están convencidos los abogados que están aquí que lo que están haciendo es perfecto ellos no creen ni el corrupto ni el narcotraficante ni el estafador que lo que están haciendo le causa un daño a un tercero o a un país y como son vamos a utilizar esta palabra cacherosos porque manejan mucho dinero no el dinero de ellos sino el dinero del narcotráfico el dinero de la corrupción o el dinero de la estafa entonces son personas muy elegantes son personas que con mucho dinero tratan de corromper al funcionario público tratan de corromper y así lo hacen a funcionarios de otros estados esos señores ustedes pueden estar conversando con ellos tienen un gran carro o un tremendo reloj y le dicen que bonito el reloj se lo quitan y se lo dan o el carro ya saca la llave y le dan no, ese es tuyo claro, lo hacen porque no le cuesta medio porque no es como los diputados y las diputadas que están aquí la mayoría del pueblo venezolano que tienen que trabajar para poderse comprar el carro o para poderse comprar el reloj entonces lo hacen muy alegremente entonces en esta en la ley que se están reformando y lo que tiene que ver con la ley especialmente contra la delincuencia organizada tiene que buscarse la siempre la combinación y la investigación que tiene que ver con estos tres delincuentes estas tres conductas de estos delincuentes para que en el momento que sean o que se descubra el hecho irregular a los funcionarios públicos no le tiemble el pulso para sancionarlo para juzgarlo por su elegancia o por tener mucho dinero o por tratar de involucrarlo en los hechos de corrupción la corrupción hay que atacarla venga de donde venga desde la Contraloría General de la República ratificamos que nuestras actuaciones están enmarcadas en los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes aplicables garantizamos siempre el debido proceso y el derecho a la defensa de cualquier persona investigada yo quiero hacer extensivo este llamado a nuestros queridos diputados y diputadas hacer el llamado de que tenemos que hacer un frente común para combatir este flagelo que tanto daño le hace a nosotros sin duda es el punto neurálgico para asentar las bases que permitan tener una nación bajo una administración sana y sin corrupción hago este comentario porque no debemos limitarnos actual después de que se realice el daño patrimonial ahí se ha basado señor presidente nuestra actuación de la Contraloría General de la República en el control previo y ha sido también una petición que hizo el jefe de Estado y presidente de la República y presidente del Poder Ejecutivo de que el control previo es lo importante desde ese control previo hemos impedido que sigan desfalcando al país los funcionarios conjuntos pues también con los funcionarios de cada una de las instituciones se ha estado pendiente ahí para que no ocurra ningún tipo de irregularidad hay instituciones que son muy buenas la mayoría tienen buenos funcionarios tienen buenos funcionarios funcionarios que verdaderamente de corazón trabajan para evitar de que las instituciones del Estado venezolano se cometan hechos de corrupción yo tengo que mandar aquí un saludo a nuestra fuerza armada nacional bolivariana al general padrino López porque esa institución tiene un control previo bien severo y ha hecho de lo que es la sana administración de los recursos un ejemplo para las otras instituciones yo creo que eso deberíamos tomarlo en cuenta y hay otras instituciones otros ministerios en la vicepresidencia que siempre están haciendo todo lo posible para unir esfuerzo con la Contraloría General de la República para evitar pues cualquier tipo de hecho de corrupción quiero citar una frase de Cicerón un filósofo conocido por los abogados dijo en su momento servirse de un cargo público para enriquecerse personal resulta inmoral criminal y abominable vamos pues todos juntos a ser un equipo para luchar contra la corrupción Venezuela se lo merece nuestra patria se merece una sana administración ¡Viva la patria! Bien y de esta manera se realiza la entrega formal del informe de gestión del Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela Elvis Amoroso correspondiente al año dos mil veinte donde asegura que continúan las distintas investigaciones correspondientes a la junta directiva anterior la misma comisión que acompañó a nuestro Contralor General después de este discurso de este informe lleno de claridad pleno de franqueza y de fuerza contundente en la lucha contra la corrupción que nos honra recibir por parte de un funcionario que lucha de manera denodada contra aquellos que traicionaron la palabra que empeñaron o ante el pueblo o ante los responsables de los distintos poderes públicos los funcionarios públicos que alterando la condición de sumisión recurrieron a prácticas deshonestas nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de contar con una persona como el doctor Elvis Amoroso para que rija el proceso de control de la función del Estado en consecuencia queremos agradecer y aplaudir este informe presentado por nuestro Contralor tan franco tan honesto y tan lleno de fuerza un abrazo querido Contralor Elvis Amoroso invitamos a la misma comisión que acompañó al Contralor General a este hemiciclo protocolar los diputados Rodríguez Cabello Mario Silva y José Gregorio Correa para que acompañen al ciudadano Contralor General de la República a que abandone el hemiciclo de sesiones Elvis Amoroso tomando en cuenta también que ejerce el cargo de presidente presentado por el Contralor General de la República el doctor Elvis Amoroso a la Comisión Permanente de Contraloría para su estudio siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número dos del orden del día derecho de palabra del diputado José Brito Rodríguez presidente de la Comisión Especial para investigar las acciones perpetradas contra la República por la directiva y miembros de la Asamblea Nacional en el periodo dos mil dieciséis al dos mil veintiuno y en la oportunidad de entregar el informe preliminar de la investigación esto del punto ciudadano presidente solicito utilizar la tribuna de oradores el presidente de la Comisión Especial designada por la Asamblea Nacional para investigar los presuntos hechos delictivos hechos dolosos y hechos de corrupción acaecidos en las gestiones de las juntas directivas y otro representante del Poder Legislativo en el pedido correspondiente a los años dos mil dieciséis a dos mil veintiuno solicita utilizar la tribuna de oradores y se le concede al diputado José Brito ya el primero el primero siempre el primero el primero por el día de los confesinos segundo punto del día con derecho a palabra el diputado José Brito Rodríguez presidente de la Comisión Especial para investigar las acciones perpetradas contra la República Bolivariana de Venezuela a los miembros de la dirección de la Asamblea Nacional del periodo dos mil dieciséis dos mil veintiuno en la oportunidad de presentar el informe preliminar de investigación recordamos que el día de ayer a través de la Comisión Permanente pudieron realizar los distintos avances correspondientes a estas investigaciones que se vienen realizando a través de esta Comisión Especial señores vicepresidentes colegas diputados y diputadas pueblo de Venezuela me honra el poder hacer uso de este derecho de palabra como presidente de la Comisión Especial que estudia el daño social y patrimonial causado a la República que conformamos treinta diputados y diputadas más un equipo técnico de apoyo para cumplir con el mandato de esta honorable Asamblea Nacional voy a hacer una intervención basada en un estudio técnico económico jurídico y político no voy a hacerle el juego a quienes de manera contumaz se aprestan a disparar en las redes sociales con chismes interlocuciones y calumnias a efectos de procurar desviar tergiversar descalificar el mensaje y en la inmensa mayoría de estas oportunidades al mensajero la actuación del entonces diputado Juan Guaidó Márquez para el momento de la decisión del máximo tribunal de la República en su sala constitucional número 0065 de fecha 26 de mayo del año 2020 se materializó en la violación de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico conspirando contra el Estado democrático y social de derecho y de justicia la forma republicana de gobierno el ataque a las instituciones y al sistema democrático lo que ha producido un mortífero impacto contra la ciudadanía durante el periodo investigado se aprecian actuaciones que califican en asociación para delinquir entre una parte de los entonces diputados principales y suplentes incorporados simultáneamente para ejercer en el mismo acto parlamentario esto con la finalidad de enmascarar públicamente que carecían del cuórum reglamentario que por su aparente condición cuantitativa pretendían legalizar actos administrativos que comprometían económicamente a la república a través de erogaciones y de autorizaciones para realizar convenios con terceros en nombre de la república para designar funcionarios en posiciones que comprometen la normativa internacional el estatus funcionarial se elaboraron presupuestos de ingresos y gastos se valoró como legítima dicha votación se le cancelan sueldos en dólares a los entonces ex diputados provenientes de fuentes distintas a la ley de presupuesto nacional se imputan asignaciones ilegalmente y donde se consuman diversidad de hechos generadores de la responsabilidad política administrativa civil y penal y de las respectivas medidas cautelares que correspondan asumirse en un todo para lograr desarticular una rectejida desde el año 2016 con el único fin de desestabilizar el orden democrático de la república debemos referenciar algunos de los diputados actuantes cuyo listado consignaremos por secretaría esta es una investigación muy seria diría histórica a contrapelo de que en este primer avance y los fundamentos consecutivos son absolutamente demostrativos de dos escenarios terribles el primero que se ha engañado de manera reiterada y consecutiva a toda la población a través de redes portales páginas y personas animosas por el palangre mercenario este engaño no ha sido exclusivamente para nuestros ciudadanos ha sido también para una parte de la comunidad internacional y digo una parte porque lamentablemente una parte de la comunidad internacional hoy es parte del problema y esa parte de la comunidad internacional diría algunos de ellos burlados en su buena fe en todo lo concerniente al sustento de una política de crisis que requería un apoyo político y económico esto último bajo el concepto de ayuda humanitaria superación de la crisis que no se materializó en la población y que el mejor testigo es el pueblo pasando por los cientos de niños y adultos que padecen enfermedades el déficit de los entes prestadores de salud de los servicios como el combustible el gas la comercialización internacional de medicamentos y de alimentos en la Venezuela profunda y uno que anda por allí no he visto el primer niño que haya recibido algún medicamento de lo que se autodenominó ayuda humanitaria o la primera madre que haya recibido un paquete de harina precocida para hacerle una arepa a su muchacho por esa Venezuela esparcida a lo largo y ancho de esta heroica y hermosa tierra estos actores solicitaron y propiciaron el cierre de los mercados internacionales para nuestros productos de exportación lo cual disminuyó los ingresos en forma dramática de la nación usurparon funciones en el orden económico designando paralelamente directivos que comprometen irresponsablemente el flujo necesario de divisas para afrontar los compromisos derivados de las obligaciones sociales segundo el daño patrimonial infringido a la república con la irresponsabilidad de continuar en flagrancia la acción conspirativa contra el orden legal y constitucional establecido la fase documental legislativa y de informes a los que hemos tenido acceso constituyen pruebas irrefutables de ello de acuerdo a las investigaciones no ha existido ni existe un país en el mundo cuyo asedio esté fraguado en forma conjunta con el concurso de factores políticos internos que dicen representar un vasto sector de la población con la calificación de oposición y simultáneamente propiciar medidas condenatorias al normal desenvolvimiento de los asuntos de interés particular colectivo y de estado en el caso de venezuela estamos frente a una agresión liderada desde el extranjero y ejecutada lamentablemente por venezolanos quienes por intereses políticos económicos y personales se pasean en nombre de nuestros hermanos para buscarse acuñen medidas coercitivas unilaterales oprobiosas y perversas con absoluta incidencia sobre la universalidad de la población quiera Dios hubieran tenido y lo digo de corazón la misma fiereza para denunciar a irresponsables y corruptos como Rafael Ramírez a quienes un grupo de diputados hace dos años decidimos denunciarlo en el corazón de las ciudades donde viven como faraones así lo hicimos en el principado de Mónaco y allá en Italia también contra 140 corruptos que campean en los entremeses que realizan a la sombra en potentadas mansiones para gestionar exclusivamente intereses absolutamente personales y para beneficio económico de sus alforjas con pinches y asociados copia del informe correspondiente donde cursan las denuncias en el Parlamento y en la Fiscalía de España Italia y Portugal que consta en la investigación señor presidente colegas diputados y diputadas hoy estamos consignando un adelanto de la investigación objeto de la constitución de esta comisión no hemos dejado de actuar pero resulta imposible en la temporalidad consumida por la cantidad de hechos circunstancias y fundamentos de relatoría ilegales que hemos consultado que hemos adjuntado a esta investigación a los fines de que esta exploración guarda el concepto de una fundamentación metodológica cualitativa correcta precisa concisa y objetiva de tal manera que se obtengan solo aquellos documentos que sean válidos pertinentes e imparciales restando y obviando cualquier vestigio de intencionalidad para la descalificación o la venganza política aquí estamos garantizando y consagrando el debido proceso y el derecho a la legítima defensa y en lo particular digo siempre saco y parafraseo cuando Mandela señaló no hagas con tus verdugos lo que ellos hicieron contigo porque habrán ganado ellos el objetivo formulado es la búsqueda de la verdad y esto afina absolutamente en la objetividad a sabiendas incluso que no será de conocimiento exclusivo de los señores y señoras diputados sino que estamos seguros de los alcances de esta investigación será de interés de otros países de profesionales universidades doctorantes y muchos otros que comprometen su interés de gobierno personal y profesional en conocer la verdad y por otra parte ampliar la investigación de los hechos por parte de las instituciones del sistema de justicia venezolano que sistemáticamente comprometen el beneficio de la ciudadanía y constituye una puñalada certera al corazón de las finanzas del país para dichos efectos debemos referir de nuestra actuación sustento jurídico de las decisiones de las directivas de la asamblea saliente entrevistas con entes de investigación especializados en materia económica y de impacto social revisión documental seguimiento de las decisiones de plenaria en las cuales se crearon entes financieros nacionales ficticios que daban respaldo jurídico a exigencias de otros países se precisó y constató de los miembros de la directiva de la asamblea nacional saliente que con sus rúbricas avalaron y sellaron las resoluciones se evidencian las firmas de Juan Guaidó Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia en todas las resoluciones de posesión indebida de bienes del estado y circulación de divisas llegadas al país y no enteradas a la tesorería general de la república resoluciones que tomando en cuenta la emergencia humanitaria permitieron crear el centro de gobierno para el plan país y esto lo argumentaron supuestamente para salir de la crisis y no es más que fue un traslado de fondos para los ciudadanos Leopoldo López Humberto Prado Julio Borges Alejandro Plas y Javier Troconis entre otros se evidencia la toma simbólica y ficticia que se hace del Banco Central de Venezuela y con ello la designación de una junta administrativa del Banco Central de Venezuela y posteriormente un presidente y una junta directiva hecho que significó la expoliación de inmensos recursos económicos y financieros de la república aprobaron resolución que nombra nueva junta directiva de SIGGO holding y nueva junta directiva de PDVSA para respaldar los movimientos financieros aprobaron por la plenaria de la asamblea nacional el autodenominado presidente interino mediante actos que se constituyen en usurpación de funciones y nombraron a un procurador de papelillo diría yo procurador de la república José Ignacio Hernández por cierto que es un abogado que incurre en una acción como abogado prevaricador este señor José Ignacio Hernández fue técnico jurídico especializado promovido por la empresa Cristalés en la demanda contra la república y luego es designado procurador de papelillo el prevaricato está castigado y es penado en nuestro ordenamiento jurídico venezolano y en cualquier parte del mundo resolvieron nombrar una junta interventora para la corporación venezolana de Guayana CBG aprobaron los instrumentos legales para la reorganización de la deuda pública para la posesión de monómeros en Colombia nombraron nuevo presidente de monómeros y Pequibén aprobaron resolución solicitando a las naciones democráticas y lo pongo entre comillas naciones democráticas someter a medidas cautelares y de incautación a las cuentas de la república bolivariana de Venezuela en sus respectivos países para evitar que la corrupción del gobierno de la dictadura haga uso de los fondos que deben ser guiados y administrados por Juan Guaidó aprobaron resolución para apoyar a Cristalés en la intención de recibir activos de CIGGO por deuda incumplida por el Estado venezolano aprobaron resolución que nombra a Miguel Pizarro como comisionado presidencial para administrar fondos provenientes del exterior para la ayuda humanitaria aprobaron acuerdo que declara la invalidez y nulidad de los contratos por los cuales PDVSA y sus empresas filiales otorgan en garantía el 49.9% de las acciones de CIGGO a favor de Rosnex Trading Sociedad Anónima aprobaron resolución que aprueba la ley especial de fondos provenientes de cuentas bancarias en el extranjero para que el nuevo banco central transfiera recursos a Juan Guaidó y sus manejos dentro y fuera del país las medidas coercitivas unilaterales representan acciones ilegales que tienen sus implicaciones y efectos contra los venezolanos y las venezolanas producto de la expoliación a nuestra nación por parte de países como Estados Unidos Canadá Reino Unido Suiza Panamá y de instancias que han actuado como hienas como la Unión Europea y el Grupo de Lima en articulación con Juan Guaidó y miembros de la antigua Asamblea Nacional quienes se prestaron para tomar esa vía como mecanismo de presión contra el gobierno convirtiéndose estas en medidas inhumanas contra el pueblo de Venezuela las denominadas sanciones quieren hacer ver como si estamos siendo castigados por algo que hemos cometido impidiendo en realidad el normal acceso de nuestro país a los alimentos a las medicinas a la materia prima y a los repuestos para la industria nacional generando un grave daño a la economía y un tremendo sufrimiento a ese pobre Pablo pueblo del cual venimos siendo estas no sanciones son medidas coercitivas unilaterales eso hay que enfatizarlo y neurolingüísticamente no podemos seguir nosotros diciendo que son sanciones son medidas coercitivas unilaterales violatorias por demás del derecho internacional de la consideración de la majestuosidad que como nación nos merecemos desde el año 2014 hasta la actual fecha se han producido al menos 42 actos administrativos diversos contra la república entre las que podemos mencionar algunas de ellas ratificaron la orden ejecutiva para mantener las medidas unilaterales coercitivas contra Venezuela por cierto acaban de prorrogar por un año más esas medidas y le están prorrogando es el sufrimiento al pueblo de Venezuela ojalá en esos países sobre todo en Estados Unidos que lo anuncia con bombos y platillos su población a la cual saludamos ojalá pudiera entender que aquí le están prorrogando el sufrimiento a nuestro pueblo a las venezolanas y los venezolanos aprobaron restricciones aplicadas a cuentas venezolanas para la realización de operaciones en divisas Citibank cesa unilateralmente el servicio de cuentas de corresponsalía en moneda extranjera de instituciones venezolanas en Estados Unidos entre ellas las del Banco Central de Venezuela el Banco Novo Banco en Portugal informa el cese de operaciones en dólares con bancos venezolanos alegando presiones ejercidas por bancos estadounidenses el Banco J.P. Morgan emite una falsa alerta de default imagínense esto me da vergüenza tener que decirlo el Banco J.P. Morgan emite una falsa alerta de default sobre un supuesto impago de deuda de PDVSA por un monto de 404 millones de dólares con el fin de generar temor en el mundo financiero la empresa petrolera estadounidense Conoco Felix demanda petróleo de Venezuela PDVSA ante un tribunal en el estado de Delaware Estados Unidos por una operación de canje de bonos el objetivo de este recurso legal consiste en atemorizar a los participantes y con ellos hacer fracasar la operación se afectó la ejecución del plan nacional de semillas por un monto de 297 millones de dólares debido a la imposición de trabas para la materialización de los pagos a internacionales debido a que los bancos receptores se niegan a procesar operaciones de pago ordenadas desde Venezuela el Banco Santander de España bloquea una transacción financiera destinada a la compra de repuestos de equipos dedicados a intervenciones de cirugía cardiovascular para niños y niñas más de 800 intervenciones programadas en el hospital cardiológico infantil de Venezuela no se pudieron realizar por no haber en el país dichos repuestos los impedimentos para la atención en salud incluyen la falta grave de medicamentos vacunas material médico quirúrgico al igual que prótesis oculares material de laboratorio reactivos para poner un ejemplo concreto esto lo refiere no lo dice la comisión el informe lo dice la relatora especial de las Naciones Unidas que en el hospital cardiológico infantil Gilberto Rodríguez Ochoa producto del impedimento de la importación del material médico quirúrgico repuestos medicamentos ha disminuido cinco veces el número de intervenciones pediátricas y por esto lamentablemente se han producido decesos de niños el banco Citibank en los Estados Unidos se niega a recibir fondos venezolanos para importación de 300 mil dosis de insulina para pacientes diabéticos la falta de pruebas y tratamientos para pacientes con VIH duplicó el aumento de la tasa de mortalidad el desvío de los fondos de la filial estadounidense de PDVSA SIGGO produjo el deceso de 51 niños por falta de trasplante de hígado y médula más de 50 mil pacientes oncológicos hoy ven mermadas sus esperanzas de vida porque no existen ni los insumos ni los repuestos ni los equipos para realizar las quimioterapias ni las radioterapias por cierto dentro de todas las cosas malas y cosas buenas siempre tienen que aumentar las cosas buenas ayer cuando hacíamos la plenaria antes de venir acá nos informaban que una de las voceras de una ONG de niños por cierto que necesitan realizarse trasplante no concurrió pero el motivo fue muy especial no concurrió porque producto de las diligencias que quiero reconocer de compañeros diputados y miembros de la comisión las diligencias que hicieron en todas las instancias han logrado que mañana mismo salen a Argentina para que sea trasplantado ese niño han implantado los servicios de cuidados intensivos poniendo en riesgo la vida de nuestros pacientes el banco suizo Credit Suite prohíbe a sus clientes realizar operaciones financieras con la República Bolivariana de Venezuela bancos rusos informan la imposibilidad de hacer transacciones con bancos venezolanos por las restricciones impuestas a operaciones de Venezuela por bancos en Estados Unidos y Europa la empresa refinadora PBF Energy quinto mayor importador estadounidense del crudo venezolano suspende compras directas a PDVSA la petrolera estadounidense Nuestar Energy prohíbe a PDVSA el uso de un terminal de almacenamiento en el Caribe un total de 23 operaciones financieras de Venezuela destinadas a la compra de alimentos insumos básicos y medicamentos son devueltas por bancos internacionales esta parte de las acciones tomadas contra Venezuela que cronológicamente están referidos en la sustentación del presente informe con la coincidencia que son los mismos actores quienes combinan sus acciones cobardes de traición a esta patria solo con el fin de lograr debilitar el corazón financiero de Venezuela sin importar la ciudadanía y el grado de preocupación surgido en cada estrato social es necesario destacar que en el ejercicio de las actividades parlamentarias del periodo objeto de estudio de esta comisión se suscitaron una serie de alteraciones que la sala electoral y constitucional del Tribunal Supremo de Justicia han venido reiterando mediante sentencias que forman parte angular en la presente investigación toda vez que se puede esplanar que se configuran en un ataque sistemático a todas las estructuras del Estado y que son la base fundamental de los posteriores actos que se fueron generando a lo largo del periodo legislativo 2016-2021 en ese contexto en la presente investigación hasta la presente fecha se han detectado 30 actos legislativos para el periodo 2016 7 para el 2017 10 para el 2018 16 actos legislativos para el 2019 para el año 2020 se suscribieron 144 actos legislativos todos destinados a subvertir el Estado democrático social de derecho y de justicia en fin a vulnerar las fortalezas institucionales de la República y al debilitamiento de nuestro sistema económico financiero nacional e internacional por ende a causar un desmesurado daño a la población en general que no perseguía más que crear un estado de inconformidad general y una anomia social con el fin último de dar al traste con nuestro sistema de gobierno republicano más allá de las diferencias nosotros insistimos y se lo dice una persona aquí que hoy bueno soy opositor y estoy en franca minoría pero entiendo que para ser mayoría tengo que entender que de eso se debe construir de abajo hacia arriba para que se produzca el cambio por la vía electoral pacífica y constitucional sí voy a tomarme un minutito para tratar de finalizar señora en el ámbito petrolero es que es tanto de verdad las medidas coercitivas y unilaterales establecidas por los Estados Unidos de Norteamérica destacan tres aspectos fundamentales prohibición a sus ciudadanos y ciudadanas personas naturales o empresas con sedes o propiedades en jurisdicción norteamericana de realizar cualquier operación comercial con PDVSA sanciones a empresas que cooperen con PDVSA en operaciones propias de la industria quiero destacar brevemente lo que ha señalado este informe las acciones contra la república han constituido una reducción de un 99% de los ingresos por lo que el país debido a estas acciones actualmente solo le ingresa el 1% con relación a periodos y contextos pasados la profesora Pacualina Curcio plantea una aproximación mucho más minuciosa del impacto económico y financiero de estas medidas coercitivas unilaterales de acuerdo a los cálculos hechos por la profesora Curcio con explicación incluida de los modelos econométricos las pérdidas yo quiero que esto para finalizar escuchen esto las pérdidas a la nación en términos globales están por el orden de los 194 mil millones de dólares estadounidenses finalmente yo quiero solicitar a esta comisión esta solicitar que se hagan públicas estas resultas de la presente investigación para que cada venezolano en el país y en el mundo conozcan la verdad de que por qué la situación económica fiscal de la república solicitamos a esta honorable plenaria en virtud de la trascendencia de la materia objeto de la comisión especial y la abundancia de elementos de convocción que día a día recibimos nos ha concedido con la venia de ley una prórroga adecuada para proseguir y concluir las investigaciones conducentes con la finalidad de brindar al país la verdad y permitir determinar con claridad las responsabilidades de los protagonistas de parte de la tragedia nacional que hoy vivimos los venezolanos atendiendo la metodología adoptada para preservar la objetividad de la presente investigación en los próximos días se procederá a formalizar sendas comunicaciones pero quisiéramos que esta comisión especial de la asamblea nacional con la venia de la junta directiva procedamos a solicitar la comparecencia de los y las siguientes ciudadanos y ciudadanas Fabiana Rosales Lilian Tintori Diana de Agostino Rosaura Valentini Juan Guaidó Márquez Julio Borges Humberto Calderón Berti Henry Ramos Ayú Manuel Rosales Freddy Guevara Leopoldo López Javier Troconis Tomás Guanipa Carlos Vecchio Carlos Paparoni Carlos Prósperi Alfredo Chirinos Jorge Millán John Alexander Guicochea Lara Juan Pablo Soteldo José Gregorio Guerra Velázquez Lubomir Jurga Trif Gustavo Marcano Fernando Javier Blasi Blanchard además de 37 representantes diplomáticos que a nuestro juicio son embajadores de papelillo abogado Enrique Sánchez Falcón abogado José Ignacio Hernández además nosotros queremos por supuesto iniciar el ciclo de comparecencias la próxima semana finalmente quiero traer un pasaje histórico recordar en Argentina a Ernesto Sábato cuando llegó a decir nunca más hoy nos toca a nosotros como venezolanos hacer nuestras estas palabras para decir nunca más nunca más estafas políticas a la esperanza de cambio de nuestra gente nunca más agresiones a nuestro país y a sus ciudadanos tiempo diputado nunca más tutelaje extranjero a nuestros dirigentes políticos y que nunca más los hijos atenten contra la madre patria ciudadana presidenta colegas parlamentarios procedo a entregar el informe preliminar y a esperar la venia de ley si es prorrogada la actuación de esta comisión consigne las propuestas por escrito ante la secretaria para la lectura y que lo considere la plenaria diputado hay que someterlas a votación una a una hizo varias propuestas en el transcurso del debate si quiere la palabra el diputado la pide tiene la palabra el diputado Humberto Roa solicita la tribuna de oradores adelante escuchamos importantes declaraciones del diputado José Brito donde destacaba los distintos avances correspondientes a la comisión especial específica para realizar las diferentes investigaciones a lo que sería la junta directiva pasada del año dos mil dieciséis al año dos mil veintiuno buenas tardes colegas parlamentarios ciudadana vicepresidenta ciudadano vicepresidente bueno tal como se ha expuesto anteriormente queda claro que este informe recoge parte de lo que ha sido una investigación que hemos realizado junto al cuerpo de colegas parlamentarios que en cada una de las regiones en cada uno de los estados del país pudieron levantar parte de las consecuencias consecuencias y de un daño que podemos explicar en distintas aristas tal como lo dijo el colega parlamentario jose brito quien describió algunos de esos delitos nosotros también tenemos que hablar y dejar claro ante el país las consecuencias que esto generó en primer lugar en lo político se realizó un daño que nunca más puede ocurrir en una república y la idea es que la investigación y los resultados que logra esta comisión deje claro que más nunca un poder sea cual sea de lo que constituye el estado venezolano puede creerse por encima del resto de los poderes somos un estado que se define bajo la división de cinco poderes y que estos poderes son para controlar y coayuvar entre ellos no para que un poder intente destruir a otro y eso fue lo que se quiso realizar desde lo político desde acá con un agravante y es que nunca en la historia de la república se había utilizado este parlamento para que la injerencia extranjera tuviera tanto eco y tanta beligerancia dentro de nuestro país de forma obscena estos parlamentarios utilizaron este centro sagrado del debate del debate de las ideas de la política venezolana para hacer una plataforma del triángulo perverso que se tejía contra Venezuela desde Bogotá Miami y Madrid señora vicepresidenta quisiera con su venia colocar un video donde más que acusar desde una óptica una visión política queremos ver como ellos y que el país vea como ellos confesaban sus delitos y adelantaban sus acciones por favor vicepresidente autorizado ofrecimos que en un lazo de seis meses contados a partir de la instalación de la asamblea nacional propusiéramos un método un sistema para cambiar el gobierno por vía constitucional eso lo haremos ¿por qué nosotros negamos el decreto? negamos el decreto porque es más de lo mismo queremos pedir ayuda a lo que es no solamente el parlamento europeo sino la comisión y el consejo de manera que venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y es el foco de todo lo que significa la degradación social que puede ser una enfermedad contagiosa en toda américa latina no reconocemos los resultados dados hoy por el consejo nacional electoral ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos y necesitamos buscando financiamiento y para levantar la producción eso tampoco se va a poder hacer porque ninguna empresa de los Estados Unidos o de Europa tampoco va a poder ahora comprar paquetes accionarios en empresas mixtas básicamente entiendo que el sentido de la resolución Trump va encaminada a evitar que el gobierno pueda tener financiamiento asumir formalmente las competencias del ejecutivo nacional el juego cambió y la ayuda humanitaria entra sí o sí en nombre de Venezuela quiero darle un abrazo grandísimo nosotros queremos destacar de nuevo y esto es muy importante que estas sanciones son de carácter personal y que en nada tiene que ver con el pueblo venezolano ni con el estado venezolano son personalísimas la reunión del órgano de consulta que es importante porque es uno de los organismos del TIAG debe aplicar el artículo 8 más sanciones para los corruptos de este régimen congelación de cuentas captura de las personas que han sido señaladas y eso implica que vamos a ir en un proceso gradual del incremento de la presión que significa el tratado de arte se adelantó la operación libertad en esta paz definitiva mi responsabilidad por lo que hemos venido luchando que salvaguardar los activos de ultramar en Venezuela para poder implementar la recuperación de Venezuela está hoy garantizado es decir no hay posibilidad de perder CITCO por ejemplo bueno pudimos observar esto es tratar un documental de hora y media tuvimos que colocarlo en tres minutos y no es fácil porque fue tanta es tanta la información y tal la cantidad de delitos y de acciones perpetradas contra el pueblo venezolano que nos falta a tiempo para poder describir cada uno de ellos pero queremos destacar los elementos más importantes y queda claro que no solo se utilizó este hemiciclo y este recinto para avalar y accionar contra el pueblo venezolano de igual manera a nivel internacional se utilizó el mismo para realizar el saqueo el robo más grande que ha vivido este país señores colegas parlamentarios pueblo de venezuela no se trata de una posición ideológica o de un debate que hoy defendemos acá se trata de exdiputados que en el momento de ejercer su función convirtieron este centro del debate en un centro de operaciones delictivas se trata que más nunca la historia del país puede conocer que un hecho como esto vuelva a ocurrir hay otro elemento que tenemos que destacar y es comparar un poco el daño que vivió nuestro pueblo del año 2015 hasta el año 2015 nuestro producto interno bruto en lo económico poseía una economía que auxilaba a los 300 mil millones de dólares nuestra economía cayó nuestro PIB cayó a sólo 62 mil millones de dólares y para dar un mejor ejemplo en la memoria y cuenta nuestro presidente de la república Nicolás Maduro colocaba como por concepto de ingreso petrolero pasamos de 56 mil 400 millones de dólares a sólo 470 millones de dólares al año de 50 mil de más de 50 mil millones de dólares a sólo 400 millones de dólares casi un año sin ingresar recursos por concepto petrolero pero esto que ocurría a partir de las sanciones también tuvo que ver con los medicamentos y en el área social la IMS que es una consultora estadística que cotiza inclusive en Wall Street de medicamentos describe como más de 236 empresas producto de las sanciones tuvieron que abandonar el país no pudieron acceder más a materias primas para poder elaborar medicamentos y peor aún la capacidad o el índice per cápita de medicamentos del venezolano de 21 de 21 medicamentos per cápita pasó a sólo 5 medicamentos per cápita un país que tenía y que posee pasó de 1.900 centros de salud a 16.000 centros de salud tal vez allí estaba una gran fortaleza que ellos debían atacar y cómo debían atacar lo social destruyendo nuestra capacidad económica de nuestros ingresos el 76% de los ingresos en la distribución del presupuesto nacional iba a la inversión social y contextualizamos todo esto porque la estrategia estuvo montada en cómo destruir la moral del pueblo venezolano para que no ratificara o no le diera la fuerza y el respaldo a un movimiento que dejó de ser un movimiento político para convertirse en un movimiento cultural como lo es el chavismo en Venezuela esto tenemos que dejarlo claro porque más allá de posiciones políticas nosotros hemos ejercido una constitución y hemos cumplido con las metas del milenio para cerrar tengo que decir que no sólo son las investigaciones sobre los delitos cometidos por Juan Guaidó y los y los quienes acompañaron acá es que hay una serie de actores y por eso hemos solicitado ciudadana vicepresidenta que se nos extienda la prórroga porque tenemos que llegar al meollo a lo más profundo de quienes han estado detrás porque no solamente es el imperio norteamericano y la oligarquía colombiana y desde Madrid es que también siguen existiendo actores que detrás financian operaciones que siguen apostando al caos en Venezuela que siguen apostando al magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro que siguen apostando a llevar al país a una implosión social y nosotros no podemos dejar las investigaciones a media tenemos que llegar a lo más profundo para que los entes quien tiene el monopolio la acción penal como lo ven la fiscalía y el poder judicial puedan actuar con todos los requisitos de ley y con toda la fortaleza necesaria para que se haga justicia tenemos que sembrar un precedente que en cada una de las escuelas y nosotros por eso queremos terminar de documentar esto porque en cada una de las escuelas desde niños ya se se describa que ocurrió en una oportunidad en Venezuela para que más nunca los jóvenes los venezolanos que se van formando entiendan que más nunca pueden atentar contra su bien más preciado que es la independencia y su propia patria eso tenemos que describirlo muy bien y por eso el carácter no sólo cronológico de lo que estamos haciendo acá sino el carácter académico e histórico debe darle mucha fuerza y mucha credibilidad a la investigación que estamos realizando aquí no se trató de perseguir a ninguna oposición por el contrario se trata de dejar claro que cualquier accionar que vuelva a realizar así puede terminar desintegrando la república es por ello que hemos estado trabajando y seguimos apostando a consolidar tal investigación para que el país y el resto del mundo entienda que los venezolanos siempre vamos a apostar a la paz pero en el marco de nuestra independencia y nuestra soberanía muchas gracias 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 me ha mostrado un video del diputado Urlul Roa se cierra el debate propuesta en mesa ciudadana secretaria una propuesta ciudadana vicepresidenta permiso para leer la propuesta adelante dice Solicitamos a esta honorable plenaria, en virtud de la trascendencia de la materia objeto de la Comisión Especial y la abundancia de elementos de convicción que día a día recibimos, nos sea concedido con la venia de ley una prórroga adecuada para proseguir y concluir las investigaciones conducentes con la finalidad de brindar al país la verdad y permitir determinar con claridad las responsabilidades de los protagonistas de parte de la tragedia nacional que hoy vivimos los venezolanos. Es todo de la propuesta, ciudadana vicepresidenta. Secretaria, la lectura del artículo 42 del reglamento interior y de debate. Leo, comisiones especiales, artículo 42. La Asamblea Nacional podrá crear comisiones especiales con carácter temporal para investigación y estudio cuando así lo requiere el tratamiento de alguna materia. Estas comisiones contarán con una junta directiva iguales a la que corresponden a las comisiones permanentes. Asimismo, corresponde al presidente o presidenta de la Asamblea Nacional en consulta con el resto de la junta directiva designar a sus integrantes y de entre ellos o ellas a quienes ejercerán la presidencia y la primera y segunda vicepresidencia de las mismas. Las comisiones especiales solo actuarán para el cumplimiento del objetivo que les haya sido encomendado en el plazo acordado por la Asamblea Nacional. Si no se fija plazo alguno, se entenderá que es 30 días continuos. La instalación de las comisiones especiales se realizará inmediatamente después de la designación y se reunirán por lo menos una vez a la semana. Cumplida la misión encomendada, al resultar aprobado el informe respectivo o por decisión de la plenaria de la Asamblea Nacional, la comisión cesará en sus funciones. Es todo del artículo 42, ciudadana vicepresidenta. Voy a constituir una comisión general muy breve. Este, acérquese para acá el diputado Brito, el diputado Ubel Roa y el diputado Pedro Carreño, por favor. De esta manera pudimos escuchar declaraciones del diputado José Brito también y del diputado Ubel Roa de los distintos avances que se han obtenido específicamente de esta comisión especial para la investigación de los hechos que han causado específicamente la directiva promovida y ejecutada específicamente por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional pasada del año 2016 al año 2021, destacaban todos los avances correspondientes a los delitos y afirman que el objetivo principal de esta comisión especial es buscar la verdad y garantizar con los representantes de la dirección pasada para que no continúen pasando hechos delictivos en nuestra república. Además, aseguraban que desde Venezuela se continúa generando ataques internacionales promovidos principalmente por el gobierno de los Estados Unidos. Además, el diputado... Se le constituye la plenaria. Como en la propuesta no estaba considerado el tiempo y el artículo... No. El artículo 42 del Reglamento Interior y Debates establece que cuando no se le... No se establece un tiempo para las comisiones especiales realizar su trabajo, se entiende que son de 30 días, en consulta en esta comisión general decidimos que es prudencial otorgar y así lo someto a consideración de la plenaria 45 días hábiles para que la comisión especial que ha presentado su informe preliminar concluya su trabajo. Se somete a consideración la prórroga de los diputados y diputadas con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Se somete a consideración de los ciudadanos diputados y diputadas en informe preliminar presentado por la comisión especial que investiga los ataques a la república por parte de los diputados periodo de 2016-2021 con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. No hay más nada en el orden del día, ciudadana presidenta. Se cierra la sesión, se convoca para la próxima, el próximo martes de la semana entrante. Bien, correspondiente a lo que ha establecido específicamente el día de hoy en esta sesión ordinaria, esta asamblea nacional y esta comisión especial cuenta con 45 días para realizar la entrega del informe final de las distintas investigaciones específicamente de la junta directiva, la cual se va a encargar especialmente sobre las investigaciones de las acciones perpetradas contra la república por la directiva de miembros de la asamblea nacional en el periodo 2016-2021. Es importante destacar que esta comisión continúa trabajando de forma permanente para así poder obtener los distintos informes correspondientes de todos los que están involucrados en lo que se hizo y se promovió específicamente para realizar la desestabilización de nuestro país. ¿No es así, Daniel? Así es, Diana. Y bueno, por supuesto, hoy fue una jornada bastante compleja, histórica. Recordemos que exactamente se debatieron dos puntos del día en la orden del día de hoy, valga la redundancia, exactamente hoy jueves 4 de marzo de este año en curso 2021 y en su primera instancia, por supuesto, fue la comparecencia enmarcada en el artículo 274 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y además en el artículo 14 de la Contraloría General de la República, esta comparecencia por parte de Elvis Amoroso, contralor además designado exactamente desde el año 2018, recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente, se fijará exactamente en el año 2017, donde Elvis Amoroso ocupaba solamente exactamente la figura del primer vicepresidente del Parlamento. Bueno, un año más tarde, Diana, es designado por el presidente de la República, ratificado por la Asamblea Nacional Constituyente, Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela. Y él ofrecía datos importantes, recordemos que él ofreció exactamente la mañana tarde de hoy su informe de gestión correspondiente al año 2020 y decía que se han realizado 260 acciones que llevaron a cabo para dar con la red de corrupción de los individuos Troconis, Guaidó y Rafael Ramírez, por supuesto, prófugo de la justicia venezolana, quienes, por cierto, tienen que comparecer a dar fe de sus investigaciones y de los casos de investigaciones avanzadas por parte de la Contraloría General de la República. También dice algo muy importante, que 463 mil atenciones de declaraciones de patrimonio a 320 funcionarios a escala nacional, esto por no respetar las normativas de la Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela. Decía una frase muy importante, que era inaceptable. Además, que un venezolano, bueno, violente las normas de la Contraloría General de la República, palabras exactas de Elvis Amoroso, y una estadística, un dato importantísimo, Diana, que bueno, que decía la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, sin dudar, Elvis Amoroso, que 187 millones de dólares, nada más y nada menos, estaba involucrado en estafas por sectores opositores, donde estaría Javier Troconis, Juan Guaidó y Rafael Ramírez. Importante destacarle a nuestro público a esta hora que el Contralor de la República, Elvis Amoroso, también ha venido participando en la Comisión Permanente de Política e Interior, donde se han venido realizando distintos avances correspondientes a las distintas investigaciones, a esta junta directiva que ha causado tanta polémica y tanto mal a nuestra República Bolivariana de Venezuela, aseguraron que continuarán realizando las distintas investigaciones, bien sea para poder realizar toda la presentación al pueblo venezolano y de esta manera presentar un informe final y poder realizar lo correspondiente con la ley, como lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, rechazaron las distintas pretensiones específicamente del gobierno de los Estados Unidos. La nueva presidencia de los Estados Unidos continúa promoviendo injerencia en contra de nuestra República Bolivariana de Venezuela y desde nuestro Parlamento Nacional realizan un rechazo contundente, ya que en Venezuela lo que hemos generado es diálogo y paz. ¿No es así, Diana? Así es, Diana. Y sin embargo, en ese punto número dos de la orden del día nos estacionamos ahí exactamente, que fue el informe presentado por el presidente de la comisión, designado por la Asamblea Nacional, la Honorable Asamblea Nacional, el diputado Luis Brito, quien es presidente de esta instancia parlamentaria. Bueno, su trabajo era investigar los hechos dolosos ocurridos durante la directiva del Parlamento Venezolano entre los años 2016 y 2020. Importante. Daba cifras, pues, bastante alarmantes, polémicas. Él decía que había sido un documento redactado de manera seria e histórica. Y nos vamos directamente con la cifra. Él decía que a través de investigaciones avanzadas se habían dado, con nada más y nada menos, que por un daño de alrededor de 194 mil millones de dólares en daños contra la nación. También decía Luis Brito, a través de investigaciones avanzadas, que, bueno, que se da la comparecencia para ser juzgados ante las leyes venezolanas de Lilian Tintori, Juan Guaidó, Tomás Guanipa y otros, bueno, factores opositores que hoy, pues, no hacen vida en la República Bolivariana de Venezuela. Él decía claramente que por más de cuatro años la directiva del Parlamento Venezolano, liderado por Juan Guaidó, lo que había hecho era, pues, buscar, estimular las sanciones. Que él decía que al final de cuentas no eran sanciones, sino eran medidas unilaterales en contra de un gobierno, de un Estado que además ha sido digno, noble y que ha buscado siempre la autodeterminación de los pueblos del mundo. Él lo decía también que se han escondido bajo de una falsa ayuda humanitaria que, bueno, ha buscado la desestablecencia no solamente social del país, sino también económica, causando daños. Y más importante, lo decía otra frase, otro dato importantísimo que anotamos acá en nuestro informe, bueno, que más de 200, pues, enfermos, oncológicos, han sido víctimas de esas sanciones impuestas a un pueblo, bueno, además que de manera ilegal. ¿Cómo ha afectado la salud? Y, bueno, en el marco también de lo que ha sido esta pandemia por el COVID-19, Diana Bompá. Así es, Daniel. Han usado la ayuda humanitaria para seguir promoviendo desestabilización en nuestro país. Sin embargo, con la llegada de nuestra nueva Asamblea Nacional se ha venido evitando. Específicamente le recordamos a nuestro pueblo venezolano, a nuestros amados televidentes, que desde las distintas comisiones especiales y también las comisiones permanentes, los diputados y las diputadas continuarán trabajando esa ardua tarea, siguiendo el llamado específicamente de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, y también la línea específica del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. De esta manera, nosotros despedimos nuestra transmisión el día de hoy, no sin antes invitarlos a disfrutar de nuestra programación y también a seguirnos a través de nuestras distintas plataformas digitales. Así es, Diana Bompá, no sin antes despedirnos. Importante recordar la última acotación que hacía el Parlamento. Tendrían 45 días hábiles la comisión especial para la investigación de los hechos acaecidos perpetrados en esta nueva directiva. 45 días hábiles para pasar de informe preliminar a informe definitivo. Gracias, como siempre, por habernos acompañado, Diana Bompá. Ha sido un honor, como siempre. Nos despedimos. Gracias. 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 Gracias.